...de todo el corazón, de todo el corazón de muchos soñadores, soñadores que forman parte de este equipo, y bueno, fuimos plasmando y perfeccionando este parque sobre la marcha, fue una gran aventura hacer este parque de aventura, fuimos tratando de no dejar nada para después, no por nada llegamos a tener una inversión de 6 millones de dólares, y fue porque estamos convencidos de que nunca hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Este es el primer parque de aventura en Cancún, es el complemento de Explore y Explore Fuego, junto con Explore y Explore Fuego tenemos, yo creo que la oferta más importante de aventura en el destino, la idea es que si tú vienes a Zabats, pues tienes que ir a Explore, y lo mismo al revés, porque se complementan, pensamos muy bien este producto para que no se compitiera con Explore, sino para que se complementara. Este parque tiene 6 principales actividades, me gustaría destacar primero, la actividad de Puma, Puma son estos carretos que ven aquí, que la verdad nos enorgullece mucho decir que fueron diseñados y construidos en casa, o sea, a ese nivel son los soñadores de este grupo. Hoy tenemos creo que ya más de 50 vehículos de estos fabricados aquí, y bueno, es algo que nos enorgullece mucho. De igual forma desarrollamos la actividad de los monos, es una actividad que a lo mejor no lo hemos dicho, pero también es el top cost más grande del mundo, son estos obstáculos que están en cables allá arriba que nos vieron desde la carretera. Bueno, el río rápido que ya lo vieron también fue un gran reto, un gran reto que se logró, que se logró que sea el río artificial más largo del mundo, se dice fácil, pero la verdad sí implicó algunos retos y tuvimos ahí algunas temitas que sortear. Y bueno, como bien decía Diana, estamos convencidos de que la aventura te cambia, yo creo que esa es una de las principales bondades de este parque, yo creo que la gente que venga a vivir esta experiencia va a salir de cierta manera cambiado, va a vencer sus miedos, se va a atrever a hacer cosas que yo creo que no pensaban que se iban a poder hacer. Es un parque sí extremo, pero incluyente, yo creo que tenemos para todos los niveles y todos los niveles van a poder vivir de sano.